¿Qué tal Bitcoiners? Un video para mostrarles qué está pasando con Ethereum Classic. Vamos a ver. Hace rato publiqué un retweet de la cuenta de Ethereum Classic oficial que dice, regarding con respecto a los últimos eventos de minería recientes, podemos tener una idea de dónde viene ese hash rate o el poder de minado. Hay un fabricante de ASIC que confirmó que están haciendo pruebas con un montón de máquinas. Most likely, posiblemente sea esto más bien un selfish mining, no un 51% ataque, no un ataque de 51%. Lo que pasa es que todo aquí se parece. Los ataques se parecen. Porque sencillamente estamos hablando de cuando hay alguien que tiene más máquinas que todo el mundo. Por lo menos, más del 50% de máquinas. Y con más del 50% de máquinas, tú puedes hacer 51% ataque, lo cual te puede conllevar a un double spend, un doble gasto. Lo cual puede ser a partir de un selfish mining o puede venir a través de un shadow mining. Por eso es que todo esto confunde. Vamos a ver si logramos entender un poquito qué está pasando. Vamos a leer sencillamente el cuento de lo que ellos piensan que está pasando. Parece que hay alguien que tiene mucho hash power o poder de minado. Esa persona posiblemente esté minando y no le diga o no haga broadcasting todo el tiempo. Esto me recuerda a Craig Wright. Si usamos a Craig Wright como ejemplo, podríamos entender un poquito más qué es lo que está pasando. Craig Wright hizo Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin SV. Es un hard for de Bitcoin Cash o Bitcoin ABC. Y dijo que iba a haber una guerra a muerte. Que iba a agarrar dinero de su bolsillo e iba a hacer minería. Y en un momento dado, la minería de Bitcoin ABC se veía que estaba más fuerte, más hash power. Y la cadena de bloques era más larga. Porque aquí la cadena de bloques es ley desde el white paper de Satoshi Nakamoto. Que la cadena de bloques más larga es la verdadera. Pero realmente también eso confunde un poco porque es la cadena con más trabajo. No realmente la más larga. Eso lo vamos a explicar ahorita. Todo esto puede ser un poco confuso, pero vamos a leerlo. Craig Wright me hace recordar qué es lo que está pasando ahorita. Porque ellos no publicaban, quedaban gris, no publicaban su cadena. Lo que no estaban haciendo, lo que estaban haciendo era minar, pero no estaban publicándolo. No hacían broadcasting. No le decían al nodo que acababan de encontrar una, o que acababan de minar un bloque. Y ese nodo a su vez no le hablaba a los vecinos, ni hacía broadcasting diciéndole al otro nodo que acababan de encontrar un bloque y todos los nodos se enteraban. Realmente era interesante saber que existía Shadow Mining. Que es una minería, pero no publicada, si lo mantenías oscuro, entre las tinieblas y las sombras. Y así en un momento dado poder decir, aquí está mi cadena, es más larga que la tuya o tiene más power. Y toda tu cadena no es, todas estas transacciones que se hicieron en tu cadena de Bitcoin Cash no sirven porque es ley. Y se sabe que es ley, que la cadena más larga es la verdadera o la que tiene más power. Bueno, entonces estos dicen, pero estos son tweets de hace dos horas que no han detectado doble gasto. Parece que sí. Vamos a ver qué dice otra gente. Retuiteé a Bitfly y dice, porque hay un potencial 51% ataque y todo se parece aquí. Realmente es que hay alguien que tiene mucho hash power o poder dominado. Hemos temporalmente incrementado las confirmaciones de bloque en nuestro Ethereum Classic Mining Pool. Vamos a ver, este dice, estamos actualmente trabajando con otras cripto comunidades y recomendamos a los exchange y pool incrementar los tiempos de confirmación de entre 400 y 4000. ¡Wow! Coinbase, que tiene gente trabajando, te puede dar un poquito de ayuda de saber qué es lo que está pasando. Ellos dicen que han detectado, esto sí, lo detectaron. Un Deep Chain Reorganization. Ok. Una reorganización de la cadena de bloques, pero profundo, a niveles de hace días. En la blockchain de Ethereum Classic, que incluye un doble gasto. En orden de proteger a los consumidores, a los fondos, al dinero, hemos pausado cualquier movimiento de Ethereum Classic, de la cadena de bloques. Esto está aquí bien explicado. Y de hecho, este es el gráfico que les comentaba. Esto había pasado con Bitcoin Satoshi Vision de Grey Wright. Hay un canonical blockchain, que es la blockchain que manda, es esta. Y hay alguien que está minando, que tiene una actividad de minería, es un atacante, pero no muestra cuáles son los bloques. Y en un momento determinado, cuando se sepa que él tenía más hash power y, por ende, tiene más bloques, son más largos, tienen más power, los publica. Pero en este momento están gris, no se sabe. Así es como se hace el Shadow Mining, en este caso están haciendo Selfish Mining, con un 51% de tag con doble spend. Para los que les interesa, porque hay gente que le gusta ver en qué invertimos o qué hacemos, aparte de las noticias, aquí es cuando haces un mega short de Ethereum Classic súper seguro. Es decir, apuestas a la baja y pones un 100x, segurísimo. ¿Por qué? Porque hay problemas con la blockchain. Poloniex, debido a un potencial 51% de ataque, las wallets se han deshabilitado. Hasta mañana, por decirlo menos. Caramba. Quitamos depósitos, retiros, etc. ¿Qué dice Coindesk? Coindex, dice, Coinbase suspende a Ethereum Classic después de que la historia de la blockchain se vuelva a escribir. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver esto. CryptoExchange, Coinbase, paralizó todas las transacciones de Ethereum Classic. Los retiros y los depósitos. Debido a una serie de reorganización de la historia de la blockchain en la network, en la red. Ethereum Classic vio más de 100 bloques reorganizados durante un 51% ataque, un ataque de 51% con reorganización de bloques. ¿Y esto para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Coinbase dice que ha detectado algunos 88.500 Ethereum Classic siendo doblegastados. ¿Qué hace la gente cuando juega con hash power y tiene mucho poder de minería? Aquí entra la teoría del juego, siempre les digo que todo esto se basa en teoría del juego y todo es económico, todo es economía. ¿Cuánto gasto y cuánto gano? Si es fácil atacar la cadena, es una cadena que no es tan fuerte como la cadena más fuerte de todas, que es Bitcoin. Utilizo mi hash power o mis máquinas para decir que hago una transacción. ¿Qué está haciendo esta gente? La gente tiene las máquinas y dice, tienen las máquinas y lo que no dicen aquí es que tienen las máquinas y tienen monedas. Entonces agarran las monedas de Ethereum Classic y las mandan a un exchange. En el exchange cambian a Ethereum Classic por Bitcoin y lo sacan del exchange, pero luego reorganizan la historia de la blockchain como si nunca hubieras enviado esos Ethereum Classic al exchange. Entonces a la final te quedas con monedas de Ethereum Classic en otra selfish mining o en otra cadena de bloques más larga, reorganizada en la historia hacia atrás. Entonces te quedas con los Bitcoin y con los Ethereum Classic haciendo un doble gasto. Es increíble esto. Hay una publicación que fue la que se dio cuenta. Reportó que encontró un hash rate anormal yendo a una. Esto parece ser que es un pool de minería. Es un montón de máquinas organizadas en un pool. No es una sola persona. ¿Y qué hizo? Causando reorganización masiva de bloques minados. Esto fue refutado en un principio por Ethereum Classic, pero ahora confirmado. Lo que están haciendo es recomendar que incrementen los tiempos de confirmación en los exchanges. Si eso pasa, entonces puedes durar hasta días esperando que tú envíes o que saques. Y eso es para evitar que metan la Ethereum Classic, cambien por Bitcoin, saquen los Bitcoin y luego cambien la cadena como si nunca hubieran enviado a los Ethereum Classic. En un email enviado a CoinDesk, el desarrollador de Ethereum Classic dijo que no podía ser etiquetado como un ataque 51%, sino algo más bien como un selfish mining attack. Un ataque de minar selfie. El blog de Coinbase tiene el cuento un poquito más técnico. Coinbase detectó una reorganización de la cadena a nivel profundo de Ethereum Classic que incluye doble gasto. Vamos a ver, información de background para ir entendiendo un poco esto. En la página 3 del whitepaper de Satoshi Nakamoto dice Si la mayoría del poder de CPU es controlado por nodos honestos, la cadena honesta va a crecer más rápido y va a sobrepasar cualquier cadena de cualquier competidor. La parte honesta de más de la mitad de los mineros es un requisito del core o de la fuente para la seguridad de Bitcoin y de cualquier criptodivisa basada en Proof of Work. La acción honesta en este contexto significa seguir el comportamiento descrito en el whitepaper de Bitcoin. Bueno, esto algunas veces, y esto es un problema, es descrito como un riesgo de seguridad o un vector de ataque. Pero es algo más inherente a cualquier solución de Proof of Work. Es decir, él dice, pero podemos describirlo mucho mejor como una limitación conocida del modelo de Proof of Work. Cuando esta gente se sentó a resolver el problema de los generales bizantinos, se resuelve un problema matemático de más de 100 años, pero que trae, inherente por la propia manera como se resuelve, un problema del ataque del 51%. Así que no es un riesgo de seguridad, es una limitación conocida del modelo de Proof of Work. The function of mining, minar, es agregar transacciones al universal compartido historial de transacciones conocido como el blockchain. Esto es hecho produciendo bloques, quienes son aglutinadas, quienes son un montón de transacciones, y definiendo esto como el canonical history of transactions. Este es el canonical, como la cadena de bloques más larga. Si un solo minero tiene más recursos que todo el resto de la red, este minero podría elegir arbitrariamente bloques anteriores para extender una cadena alternativa o un historial de bloques alternativo. Eventualmente, eventualmente, sobrepasando el historial de bloques producido por el resto de la red y definiendo un nuevo canonical transaction history, o un historial de transacciones canónicas. Esto es llamado reorganización de la cadena, o reorganización de la cadena, o reorg. Todos los reorgs tienen un depth, que es el número de bloques que fueron reemplazados, y un link, que es el número de nuevos bloques que hicieron el reemplazo. Esto por sí mismo puede terminar siendo nada, no más que un inconveniente menor, que ha pasado anteriormente, estos ataques, o estos... A ver, a cada rato hay hard forks y uno no se entera, esto siempre puede pasar, porque todo el mundo está minando al mismo tiempo, y ha pasado. Pero puede terminar sencillamente sin inconveniente. Después de todo, las transacciones todavía existen. Pero ellas pueden estar puestas en un orden diferente, o tal vez delay, o sea, un delay de tiempo. En vez de estar en este tiempo de un minuto, pueden aparecer 10 minutos después, no pasa nada. De todas maneras, imaginen un minero que también tiene un alto número de monedas. Entonces, el minero podría enviar esas monedas a otra persona en una transacción T, mientras que secretamente, extender el historial de bloques alternativos, wow, el minero, the miner's secret blocks, o sea, esos bloques minados en secreto, selfish mining o shadow mining, no incluyen T. Pero en vez de eso, incluyen una transacción que envía las mismas monedas utilizadas en T a una dirección diferente. Llamemos esta transacción T con este signo, llamémoslo T2. Cuando el minero revela esta historia secreta, bien, lo tenían oculto, y es más larga y es más poderosa, cuando la revela, va a contener T2, no T. Porque T y T2 intentaron enviar las mismas monedas, y este segundo T es ahora el historial canónico, esto significa que T es inválido para siempre. Y el que recibe las monedas en la transacción T, nunca ni siquiera las recibió en el nuevo y ahora válido historial canónico. Más información pueden encontrar en un link que voy a dejar aquí abajo, y estos son los propios GIFs que te explican cómo es el doble spin attack. Aquí tenemos T de A1 a C, y A1 es la dirección controlada por un atacante. Aquí estamos minando en secreto, y por eso está en gris, y esto necesita un número de confirmaciones. Quien recibe, recibe una transacción y está feliz, pero en otro momento yo estoy haciendo otro tipo de cadena de bloques distinta, donde no aparecen estos bloques, y estos son bloques huérfanos, y así se llaman. Esta gente se faja en hacer las explicaciones mucho mejor que yo. ¿Qué se observó? Hemos observado que sí hay reorganizaciones o reorgs profundas y repetidas en Ethereum Classic Blockchain, muchas de las cuales contienen doble spend. El total valor del doble spend que hemos observado hasta ahora es de 88.500 Ethereum Classic, algo así como medio millón de dólares. Todavía necesitamos hacer análisis de blockchain más profundo en este artículo. Aquí están las deepchain reorgs con los números. Coinbase no fue el target de este doble spend, y en Coinbase no se perdieron fondos. Próximos pasos, y en el asterisco de arriba, sobre cuál era la cadena válida, que era la más larga, es realmente la cadena con el mayor trabajo acumulado, en vez de decir que es la cadena con más bloques, lo que define un historial canónico. En la mayoría de los casos, estas definiciones, estas cadenas, son las mismas. Algunas cifras. De acuerdo con BitInfoCharts, actualmente la cadena de bloques de Ethereum Classic tiene un hash rate de 9.88 terahash por segundo, algo que resulta sumamente llamativo si consideramos que el mercado de alquiler de poder de minado de NiceHash, NiceHash es un lugar donde tú vas y alquilas poder de minado de máquinas, de personas que las tienen guardadas en su casa sin hacer nada. Uno como alguien que mina, ingresa como minero a NiceHash y dice, bueno, yo las pongo en alquiler. Y alguien, como un atacante o como una persona normal que quiera ir y minar, por ejemplo yo, entro a NiceHash y pago por el alquiler de dichas máquinas que no están haciendo nada. Entonces, NiceHash, en vez de ir a comprar las máquinas, voy y las alquilo. Posee una capacidad de minado de 8 terahash por segundo. Casi toda la capacidad de minado actual de Ethereum Classic. De manera que un atacante podría sencillamente haber acudido a este mercado para atacar la red. Realizar un ataque de 51% contra esta red tiene un costo de $5,000 dólares, según Crypto51.bata. Mientras que atacar Ethereum, por ejemplo, costaría $100,000 dólares debido a su mayor poder de procesamiento. Para terminar, dejamos aquí un tweet de Emin que dice, una reorganización profunda es escribir de nuevo la blockchain, es reescribir la historia. Como tal, marca un total fallo de inmutabilidad. Y esto es muy irónico porque alguna vez les hablé que yo les tenía más respeto a Ethereum Classic que a Ethereum, porque Ethereum no es inmutable, fue cambiado a partir del hack de DAO. Entonces, el dios Vitaly Botterin dijo, yo no voy a perder 51 millones de dólares y echó para atrás la transacción del hack, del hackeo de DAO. La única inmutable era Ethereum Classic. Y entonces, al ser la cadena inmutable más larga, debía haberse llamado Ethereum, no Ethereum Classic. Y el fork debió haber sido Ethereum. Pero bueno, ya que todo esto se fue para la porra, la inmutable ya no es inmutable. LOL. O sea, Ethereum Classic que era realmente la inmutable, ahora se fue para la porra. Buena suerte a los holders de Ethereum Classic. Así que ya sabes, este es el cuento básico de lo que está pasando en Ethereum Classic. Manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Mantente cripto.